Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una casita en el campo y en ella nos meteremos Y una casita en el campo y en ella nos meteremos La guitarrina Y a la guitarrina Su padre le va a comprar Y que pa' la feria un montón de lina Su padre le va a comprar Y que pa' la feria un montón de lina Era mi primita hermana y una linda calopera Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera Un reloj marcado Un reloj marcado Con la joven y los minutos del mar paguito que tú me has dado Un marido junto a Juan Un marido junto a Juan Y hago la cama y la cuento Hago la cama y la cuento Enseguida voy yo Enseguida voy yo Con el cura para adentro Aire con aire Tu marido la era yo con el fraile Tu marido la era yo con el fraile ¡Ahora! ¡Ale! 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 Y ahora sí que lo paso yo Por debajo de tu barcón No se vaya a aprender Ella a mí me mande a San Juan de Dios Si tú quieres bailar la rumba Con la pata atrás Si quieren saber Si quieren saber Los pasos que doy Los pasos que doy Vente a mí y ya tría Y tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Cárteles por la esquina Y al pasar por la calle Lamparon una vieja a mí me llamó Y me trajo una tijera Con más mojo culatón Y él ha molado Y él ha afilado Y afilado cuchillo Y afilado navajas Que traigo la piedra Y él ha molado Y a mi niña le gusta La papa con garro Tó roto 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 De él se ha dicho que es un cantaor alumbrado por astros de la galaxia Honda y que ha dejado de ser la gran promesa para alzarse como primera espada del panorama Honda actual. No se puede cantar más bonito en andaluz, siendo catalán, y por eso la Junta de Andalucía concedió este año la medalla de Andalucía. Es la libertad y la universalidad del flamenco y se llama Miguel Poveda. Vamos a recordar, dicen que recordar es volver a vivir. ¿Cuáles son tus recuerdos de infancia? Uy, muchísimos. Del barrio, de mi calle, del colegio, de mis amigos que vivían allí en el barrio, de esas casas que radiaban música, ¿no? Esa pequeña andalucía en un barrio de Badalona, de esos emigrantes que vivían allí. Y mis padres, por supuesto, los recuerdos de mis padres y mis hermanas en mi casa. ¿Y recordarás cuando te encontraste aquí con Pasión Vega? ¿Eso cómo fue ese momento? Pues lo recuerdo con muchísimos nervios porque me imponía un artista así, con esas condiciones vocales. Pero luego, enseguida, por su trato, me dio cercanía y me dio seguridad. Y luego surgió una canción mágica que pudimos hacer aquí y quedó preciosa. Este es el momento. Si acaso un día pasarás por aquí cerca, perdóname el desorden de mi mundo. Te encontrarás siempre en la puerta abierta para pedirte el resto de un segundo. Si tú me dieras lo que te sobra de un beso, si me regalas lo que dura una mirada. Si me dejaras, si me dejaras al menos todo eso, podría tenerte a ti, podría tenerte a ti sin tener nada. Fue hermoso, quedó precioso. Luego te encontraste con el Carrasco. Sí, Diego Carrasco es un mago del ritmo, del compás, de ese jerez creativo, espontáneo y genial. Esa cosa como de Lola, Flores no, pero un hombre, me encanta. Soy un fan absoluto de Diego y lo quiero mucho y he aprendido mucho de él también. Y ahí en ese momento es donde tú cantabas muy a gusto alfileres de colores. Sí. Que cuando al vuelo tu capote pinta, pinta Verónica el trote del toro, el toro no es rey, son de él. Parece la maestranza, una academia de danza o un cortillo de jerez. Que cuando la aguja del toro pinta, pinta el trajegrana, yo no como quien saltan de un clave. Y en tus brazos, señores, hay alfileres de colores. A mí me pareció también muy emocionante el encuentro con Carmen Linares, ¿no? Sí. Porque tiene una voz que te llega a los tacones. Sí, además es una compañera excepcional, una artista de esa generación que es compañera, que es amable con la gente joven, con los artistas que vienen nuevos. Y es una maestra, por supuesto, una fuente inagotable para aprender de ella y que muestre ese compañerismo con la gente de mi generación es admirable. Obeda Carmen Linares, inolvidable, imperecedero. No cabe en mí el desengaño, que el desengaño soy yo. Siempre la flor del romero, y el romero se secó. Siempre la flor del romero, y el romero se secó. Siempre la flor del romero, y el romero se secó. Siempre la flor del romero, y el romero se secó. Y yo creía que la vida, ay, 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 el amable y complaciente. Yo creía que es la mía Y es un rosario de miras Con las cuentas de la muerte Para ti Pantoja es la última tonadillera No me gustaría decir la última Porque como amo tanto el género Amo tanto la copla Me gustaría que tuviese continuidad Pero si es verdad que de ese corte clásico De esa generación Que han cantado a Rafael de León Y al maestro Solano, a Quiroga A Valverde, a Mostazo Pues es la última, sí El último moicano de la copla De ese corte de tonadillera Pantoja, ¿te gusta cantando copla Y te gusta cantando flamenco? Verás, ella es más Está especializada en copla Ese es su mundo Y eso es lo que me atrae de ella Verla además Pero cuando canta por bulería se nota que es gitana Hombre, el compás lo tiene Es un artista que ha trabajado en los tablaos Un artista que viene Es nieta de Pipoño de Jerez Que es hija de Juan Pantuja Que fue un cantador del trío de los gaditanos Prima de Chiquetete Que es uno de los artistas Que me han gustado de pequeño Y ese compás lo tienen en esa familia Por supuesto Un artista que viene de la familia